MIGUELA. MIGUELA. YO NO SÉ COCINER. PERO HAGO UN SOLO PLATO QUE ES LA VACA FRITA CUBANA. ME DICEN EL REY DE LA VACA FRITA. ME ENCANTAN LOS ZAPATOS. LA ÚLTIMA VEZ QUE CONTÉ ALREDEDOR DE 130 PARES DE ZAPATOS. YO TENGO DALTONISMO LEVE. LOS COLORES ROJOS, BLANCO, NEGRO, VERDES, LOS VEZ. YO QUIERO. PERO HAY TODO LOS SECUNDARIOS QUE YO NO LOS LEO. A UNO PARA JUANZO. MARAVILLA. ESPECIAL. FORTUNA, SUERTE. TUVE LA SUERTE DE NACER EN LA HABANA PORQUE ES UNA CIUDAD MUY LINDA, CON MUCHOS COLORES. MI MADRE ES PROFESORA DE PIANO, TOCA Siete INTRUMENTOS, PORQUE ASÍ FUE COMO SE EDUCÓ. MI PADRE NO TOCA NINGÚN INTRUMENTO, ENTRE LAS TREES AGUAS QUE ÉRAMOS NOSOTROS. YO FUE UN NIÑO MUY TRAVIESO, DE ESOS QUE NUNCA ESTUDIABA. A MI LO QUE ME GUSTABA MUCHO EN ESA ÉPOCA, ERA BAILAR. SI NO LO ENTIENDES, GANAMOS EL MES Y GANAMOS EL MES, Y ASÍ GANAMOS EL AÑO. Y RESULTA QUE NOS EMPEZARON A SALIR MUCHAS ACTIVIDADES Y NO TENEMOS QUE PONERNOS. Y ENTONCES YO ME METÍ EN EL CLOSET DE MI ABUELA, EN EL CLOSET DE MI ABUELO, Y AGARRABA TODA ESA ROPA MARAVILLOSA Y LA TRANSFORMABA. A VECES ERA CON ALFILERES, CON NUDOS, CON NO SE QUÉ. Y ASÍ YO EMPEZÉ A DESARROLLAR UN GUSTO Y UN CONOCIMIENTO SOBRE TODO POR LA ROPA, POR LA CONSTRUCCIÓN. YO TENÍA UN PASAJE PARA IRME DE CUBA Y DOS SEMANAS ANTES MI PARA ESTABA EN EL HOSPITAL. Y YO PENÉ, ESTE ES UN MOMENTO SUPER DURO, PERO YO HE TOMADO ESTA DECISIÓN, YO ME VOY DE ESTE PAÍS Y ME VOY A IR POR MILLONES DE RAZONES Y UNA DE FUE TREMENDAMENTE DURO. NO, ABRAZAR A MI MAMÁ A MI HERMANO QUE FUE CONMIGO AL AEROPUERTO Y VER QUE SE IBA. Y YO PENSAR, O SEA, CUANDO LOS VOLVERÉ A VER, NO? HACE 23 AÑOS QUE YO NO VIVO A MI MAMÁ. YO CREO QUE YO ESTARÉ COMPLETO OTRA VEZ EL DÍA QUE MIS PADRES VIVAN CONMIGO. QUE ES UNA COSA QUE REALMENTE SI ESTRAÑO MUCHÍSIMO, MUCHÍSIMO, MUCHÍSIMO. QUIERO QUE SERÍA. QUE SERÍA, MUCHÍSIMO. QUE SERÍA. CREO QUE LAS RIZES. MI MADRE TIENE UNA RISA MUY SONORA, PERO CUANDO SE RÍE, TÚ SIENTES, TODO ESTÁ BIEN, NO HAY PROBLEMA, TODO ESTÁ CALMADO, TODO, O SEA, TODO VA A ESTAR BIEN, YO CREO QUE ESO ES LO QUE MÁS SIENTO, QUE A VECES UN AMIGO ME DICE, PORQUE MI MAMÁ ME TIENE DESESPERADO, YO DIGO, ¿CUÁNTO DIERA YO, PORQUE AUNQUE SEA PODER DISCUTIR CON MI MAMÁ, TENERLA AL LADO Y DECIR, ME TIENES DESESPERADO, PERO ES UN LUJO QUE NO ME PUEDO DAR. YO CRUZÉ LA FRONTERA POR MEXICALI, EL PRIMER TRABAJO QUE YO TUVE, ERA DE EXTRA EN LAS PELÍCULAS, AQUÍ TUVO MOMENTOS DIFICILÍSIMOS, YO TENÍA, VIVÍA EN UNA HABITACIÓN SÚPER PEQUEÑA, PAGABA PÁCTICAMENTE NADA, Y A VECES NO ME ALCANZABA PARA PAGARLA, YO CUANDO ME ENTERÉ QUE ESTÁBAN HACIENDO MIRA QUIEN BAILA, DIGO, NO, 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 ESTO ES PARA MÍ. Y YO RECUERDO QUE LA NOCHE ANTES DE QUE PRESENTABAN, HACÍA UNA DECISÓN, HABÍMOS VARIOS DISEÑADORES, ME LLAMA A MÍ UN PRODUCTOR Y ME DICE, MIRA, MAJUAN, TENEMOS UN PROBLEMA CON TU PRESENTACIÓN, Y ES QUE NO APARECE. DIGO, OK, ¿Y QUÉ HAGO? SI LA PUEDES HACER Y NOS DAS UNOS DIBUJOS. DIGO YO, BUENO, ¿CUÁNTOS DIBUJOS NECESITA? DICE, MIRA, LOS OTROS ENSEÑADORES LE ESTAMOS PIDIENDO CINCO. YO HICE 25 DIBUJOS, Y DESPUÉS UNA PERSONA QUE ESTABA ADENTRO ME DIJO, UNO DE LOS PRODUCTORES DIJO QUE NO SABÍA DE ROPA, PERO QUE PARECÍA QUE EL QUE HABÍA HECHO 25 DIBUJOS TENÍA MÁS GANA DE ENDORAR EL TRABAJO QUE LOS DEMÁS. YO HICE UNA CARRERA DE BAILARÍN, Y YO TENGO, MI CUERPO NO ESTÁ POSICIONADO PARA SER UN BAILARÍN. YO TENGO LA RODILLA JUNTA, NO TENGO ELASTICIDAD, Y VIVÍ DE ESO MUCHÍSIMOS AÑOS. VIVO DE SER DISEÑADOR QUE ME ENCANTA, Y HAY COLORES QUE NO LEO BIEN. ENTONCES YO CREO QUE TÚ TIENES QUE AGARRAR ESOS DETALLES, NO VAMOS A LLAMAR LOS DEFECTO, ESOS DETALLES QUE TÚ TIENES, Y ESOS DETALLES LOS TIENES QUE HACER DIFERENTES A LOS DEMÁS. PORQUE ES LO QUE TE HACE DIFERENTES A LOS DEMÁS, Y LA GENTE SIEMPRE QUIERE LO QUE ES DIFERENTE.